Para tanta desilusión esto fue diseñar Si esto fue un juego Debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mi tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Y lo legal es que después de todo lo vivido Fue demasiado injusto advertido Me has hecho falta más que al aire que respiro Y lo legal es que tus besos me pertenecieran Es que la vida me la devolvieras Yo no fallé ni pensaba fallar Fui ilegal Porque tomando se ahogan las penas Y ya borracho Todas son buenas Voy a perderme entre falsos amores Y entre botellas Y con besos nuevos logro olvidarte Hoy otra persona pudo desplazarte Me llevo hasta el cielo con esas caricias Esas que yo nunca tuve por tus prisas Y con besos nuevos hoy me siento vivo Ella logro borrar lo que sufrí contigo Para darme un beso no me pide nada En cambio tú todo te lo llevabas Te perdono por robarme tantos besos Porque tú ya me robaste más que eso Te perdono por llamar de madrugada Tan solo para decirme que te extrañas Te perdono que interrumpas cuando hablo Porque lo haces para morderme los labios Cuando tú me besas Todo es diferente Ya no hay más tristeza Mi cuerpo se eriza De pies a cabeza Eres tan bonita Con esa sonrisa Y toda tan perfecta Cuando tú me besas Te adueñas de todo Lo que hay en mi mundo Quiero estar contigo Quiero estar contigo A cada segundo Nada es más bonito Y te lo repito Por Dios Te lo juro Yo me estaría Toda la vida Siempre contigo Porque mi vida Estoy de ti Enamorado Enamorado Disculpame El atrevimiento Si tú me dejaras Llenarte de besos Te haría entender Que para querernos No hay impedimentos Disculpame Disculpame Si suelo atrevido Pero no te asustes Si te ven conmigo Que si alguien pregunta Tan solo diremos Que somos amigos Tráiganme Tráiganme dos botellas Que quiero emborracharme Así pensando en ella Para recordar Que era mi sol Era mi estrella Esa persona Que alumbraba mi existir Y déjeme llorar Porque esta vez Si me lo tengo merecido Porque me comporté Mucho peor Que un niño Y es imposible Que ella piense En regresar Maravillosa Es mi vida Contigo De mil maneras Me has hecho feliz Cada minuto Lo vuelves mágico Cuando respiro Todo huele a ti Lo más hermoso Que han visto Mis ojos Es el color Dibujado En tu piel Esa ternura Que hay en tus palabras Y endulzan mi oído Como la miel Así es que sientas Que soy un suertudo Tus besos Provocan en mí Tantas cosas Hoy necesito Decirte que tú eres Maravillosa Eres mi necesidad Y es un privilegio Poderte besar Te tengo en mis manos Y cada segundo Me invierto en amarte Por si un día te vas Eres lo que yo soñé Y siempre a mi lado Te quiero tener Mis ojos te buscan Y cuando te encuentran Los tuyos me dicen Que me amas también Este orgullo que tengo No lo vas a mirar El suelo tirado Como una basura Yo me quito Hasta el nombre Y te doy Mi palabra de honor Que de mí no te burlas Yo te juro Por todo lo que sucedió Que te arrepentirás De este mal Que me has hecho Sabes que Que no descansaré Hasta verte a mis pies Y eso Dalo por hecho Dalo por hecho